No quiero un cambio de negocio de negocio de negocio de negocio de negocio de negocio. No quiero un cambio de negocio de negocio de negocio de negocio. Ya me la jugaría, ¿eh? No, no, yo no me la juego ni cagando. Vas a ver, ¿eh? ¡Qué culo! ¡Mal! ¡Voló, voló! ¡Te dije! ¡Voló! ¡Voló! ¡Te dije! ¿Pero por qué dio tanto? No entiendo. No sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Es la táctica de las sirenitas. Dice, ¿cómo? ¿Cuál es la táctica de las sirenitas, amigo? ¿Cuál es la táctica de las sirenitas? Ni puta idea. Mari, ¿cuál es la táctica de las sirenitas? A ver, chat, digan, porque yo ni puta idea, la verdad. ¿Cuál es tu favorita? ¡Movie! ¡Uy! ¡Me está diciendo cuál es mi película favorita! ¡Movie! ¡Movie! ¿Cuál es la táctica de las sirenitas de las sirenitas de las sirenitas de las sirenitas de las sirenitas? ¿Estás romántica? Déjame pensar, en realidad. ¿Eres romántica? ¿Le dices? ¡Dice que sí! ¿Te gustan las rosas? ¿Le gustan las rosas? ¡No! ¡Tiene un tatuaje de rosa! ¡No! Dile que en dónde. No, muy atrevido, Mari. ¿Cómo le voy a preguntar en dónde? ¿De repente lo tiene ahí atrás? ¿Qué es lo que me va a decir en él? ¿Y tú qué vas a saber? ¿Cuál es el tatuaje de rosa? No sé si dije que el rosa es la verdad. ¿Cuál es el tatuaje? No, es realmente realmente pequeño. Ah, es pequeñito, dice. Un pequeño flower. ¡Mierda! Red Flower Uy, 20 Quédate, quédate ahí de uña Pink Flower A la bestia, qué cabrona Yo aunque me la quiero ligar yo a ella Gané o perdí Gané o perdí No, ganaste 700 solo Ah, ok Eh, raro, me se puso así vitazos Ya vengo, voy a mear ¿Qué dijo? Ah, gracias por toda la información